Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Hoy pasó por Guadalajara de Buga los ciclistas que hacen parte de la Vuelta a Colombia en bicicleta. El puente del sector del Sena sirvió como meta volante para la novena etapa. La caravana multicolor de la Vuelta a Colombia en bicicleta 2016 tocó territorio bugueño. Fue así como a la altura del puente del Sena se vivió la disputa de una de las metas volantes del recorrido que inició en Pereira y culminó en la capital de los Vallecaucanos. Pese a que fueron segundos, los amantes del ciclismo disfrutaron del espectáculo brindado por los velocistas de la carrera que son protagonistas en esta instancia de la Vuelta. La caravana continuó su camino rumbo a Cali. Recuerde que la etapa 10 saldrá este jueves a partir de las 8 de la mañana de la plazoleta La Basílica del Señor de los Milagros. Wihler Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.